Vale, la han robado, sorprendente Yo aquí creo que este teleport Pues igual sé que es bueno Vale Tenemos un Twitch, yumi Twitch, yumi es una combinación que está rotísima, eh O sea, la mínima que escala un poquito Twitch Entra en invisible con la yumi encima Y pega unos sustos brutales Oli, hey, ¿qué pasa, Juno? ¿Cómo estás? ¿Jugarás con seguidores subs? El otro día lo hicimos, en el especial de mis suscriptores Estuvimos bastantes horas jugando en LAN Jugando en LAS, o sea que sí Y claro que sí, jugaremos con suscriptores y tal Hoy no creo, pero en principio Sí, vamos a jugar con subs y tal Yo he sido TP Jungla De tanto que era autofill Es que... Es terrible eso, eh Vale Vale Bueno, intercambio para nosotros Hay que tener cuidado con su nivel 2, eh Hay que tener mucho cuidado con su nivel 2 Ahí ya está Subimos a nivel 2 Primera sangre en bot F F ahí Ahora hay que tener cuidado con que él nos entre con la E Y demás cositas, ¿vale? Que nos puede dar algún que otro susto Ese día estuve ocupado Aquí he estado explorando gente para ver de LOL Y me metí en tu stream Guay, pues espero que te guste Espero que te guste Vamos a ver qué tal Somos midlaner, ¿vale? En este stream Tengo también un canal de YouTube Que es a lo que sobre todo le doy bastante cariño Guías semanales Gameplays diarios Lo tienes abajo En... En la... Debajo del stream, ¿vale? Así que espero que te guste El contenido Vale Vamos Va a ganar la Prío Ok Eh, ¿de dónde eres? De España Soy de Madrid Jope, yo curraba y no pude verlo Vale, no te preocupes Que habrá más stream No es así, tío O sea, no te... No te preocupes Hay que tener cuidado con la Diana Que Diana realmente... Tiene ahora mismo Una limpieza de campamentos O sea, lo que hace en la jungla Es un escándalo, ¿eh? Vale Ok Ojito, ¿eh? Y sin rotando Yo tengo que tener cuidado Que estoy muy tocado, ¿eh? Eh, no puedo ir No puedo ir O sea, olvídate O sea, Lucian tiene Prío Esta tía se va a suicidar Por intentar pillar el este Ahí, chicos Lucian con Prío y tal Vale Con lo cual Ahí tiene que respetar Voy a pinguear el SS Tenemos... Tenemos TP Así que Si es gonna get Double Cap Carebot Es que ella tenía que haber empezado A hacer la rotación hacia abajo Si sabéis que tiene una... Tenemos Lucian Tenemos Lee Sin En la top lane Tienen Lee Sin en la top lane Con lo cual Ahí la tía tenía que haber Intercambiado cangrejos Pero bueno Aquí Tengo que tener cuidado Con el gasto de mana, ¿eh? ¿Qué lo eres? Pues generalmente Diamante bajo Platino alto Depende de la Season Tampoco soy de Trade Hardear mucho, eh También te digo Vale Ir en top Me alegro Eso es muy bueno Que tome un poquito de ventaja Respecto al Lee Sin Ok Ahora hay que tener cuidado, ¿eh? Vale Vale Yo soy main sub Pues mira En este canal De hecho Somos de jugar muchos supports En la mid lane, ¿eh? En plan Bueno, campeones que suelen jugar de support De hecho soy main Cilean También he jugado Serafine Jugamos a veces Morgana Por aquí Me gustan bastante los enchanters Hay que tener cuidado Porque estoy muy tocado, ¿vale? Y él tiene Ignite Con lo cual Me puedo intentar hacer un all-in Y me la puedo intentar liar, ¿eh? Con lo cual Hay que ir con cuidado Me gustaría llegar a los 1300 de oro Vaquear y pillar Vale Me tira la ulti Va a vaquearse, ¿eh? Va a vaquearse 100% Va a vaquearse Lo que pasa es que yo ahora mismo No le puedo contestar esto Que él vaquee tranquilamente Además tía la prio Para pillar el dragón La tía esta A ver, es un matchup desfavorable Con lo cual Es lo que hay, ¿vale? No os preocupéis por eso No pilla Vaya, por Dios La Kitty Vamos a vaquearnos Nos pillamos el capítulo perdido En esta fase de líneas No voy a ir a por lágrima ¿Vale, chicos? Porque si no Va a ser un poco doloroso Voy a salir No voy a teleportar En principio Para cuando llegue él Y pusea esta wave Esta ya va a estar llegando A la línea ¿Vale? Entonces no voy a perder demasiado ¿Consideras que esa es la fin Debería ser nerfeada? Ahora mismo No creo que tanto Por lo menos Desde que nerfearon La La Moonstone Depende de como la veas Yo la veo bien Pero no la veo Excesivamente rota tampoco Depende En competitivo Está mejor que en solo Q Vale 47 minions a 62 Lógicamente nos saca Ventaja de farmeo Sabemos que esto es algo Que puede ocurrir ¿Vale? No hay problema Voy a pinguear el SS 50-34 Lleva ventaja en la botlane Hay que tener cuidado con eso Que tengan cuidado Que está ahí en bot Decía Tenemos que pusear ¿Vale? Estaba claro Vale Al menos se va Puseamos Y hacemos que tenga que volver Que se queda ahí en bot Va a perder un poquito de farmeo No está mal tampoco Ok Se muere en la toplane A ver si al menos La tía esta se puede llevar Kill Vale Con intercambio para nosotros Así que me quedaré Para ver que aprendo de ti Ya que estoy Algo estancadita Bueno Poquito a poco Jimmy Meat también juega No hombre Jimmy Meat Jimmy Meat no Jimmy Meat es otra historia Hay algunos campeones Con los cuales La runa de CD Que te da por rivales Es buena Pero yo le pongo La de celeridad Por alguna habilidad Que dé Que Espérate Ahora te leo No me No me está molando Lo que estoy viendo En la botlane No me está molando Lo que estoy viendo En la botlane Efectivamente No me está molando Nada Ok Ok Hay que tener cuidado Vale Como ya hemos dicho A nivel de prío Vale Ahí se come La Q Hay que tener cuidado Tenemos todavía la ventaja De TP Vale Hemos recortado La diferencia de farmeo ¿Consideras que serafín Con electrocutar Es buena para hacerte Un 100-0 a un enemigo? No No Serafín no es una campeona De busteo Tío O sea no Aunque lleves electro No me da esa acción De que merezca la pena De hecho Su mejor una es Es el El aeri Con diferencia Ok Que me sigue metiendo aquí presión Puse todo Me va a pillar la placa Dentro de poco 2-1 Es que el problema Es que yo ahora mismo Tengo El impacto que tengo ¿Vale? Es el de aguantar La fase de líneas Porque este tío Gana la línea Si mis compañeros Pierden la top lane Y la bot lane Liada Liada Porque claro Yo no ¿Sabéis? Vale Ok Si queréis hacer un one shot Y estás confiado Ve con cosecha Cosecha tampoco es buena Tío A ver Cosecha A ver Tenéis que entender una cosa La cosecha Está bien En campeones Que la puedan cargar Con facilidad ¿Vale? Como por ejemplo Un brand Como por ejemplo Un eco Campeones que en early Un cartus Campeones que la puedan Cargar fácil Si no tienes un campeón Que en early Pueda bajar A los enemigos No te merece la pena Porque luego vas a llegar A late game Que es cuando vas a empezar A aplicar la cosecha Y no la vas a tener cargada Y lógicamente No te va a salir Nada worth it Entonces La cosecha en esas situaciones Con serafín por ejemplo No tiene sentido jugarla Vaqueo Pues literal Jugando Víctor Una serafín Medieta ¿Dónde un combo? Pues porque Estaría muy fideada Habría pillado Mucha ventaja Sería ya Late game ¿Sabéis? Lógicamente Rota del tío Este Hay que tener cuidado ¿Eh? Porque este tío No tiene maná Pero Le gana la prío Voy a rotar Golazo Vale Este nos lo llevamos Cogito aquí ¡Ah bebé! Sigue, sigue, sigue Sigue, sigue Vale Llega, ¿eh? Llega Nice Vale Yo no seguiría Está por ahí el Rakan Yo voy a pusear la midlane Voy a pusear la midlane La R ha sido Súper pachucha Pero bueno Está bien No debería haberte ganado ¡Ah! ¿Se lo dices a Al Malza o quién? A Víctor Ah, a Víctor No extiendas Tienes doble bufo Y ten cuidado Que esa Diana Te lo vas a querer sacar Ya, ya, tranquilo La saco aquí Playteam Me piro Tengo Tengo además Vale Tengo ya para Para el Luden En esta partida voy a ir Luden Si hace falta teleporto de vuelta Pero ahora mismo estamos cómodos Este me va a presionar, ¿verdad? Si me pusea Si Morgana va la midlane No hace falta que teleporte Pero si no va Fíjate dónde está Eh Tenía que haber teleportado Igualmente Va a llevarse una Playteam Vale Ten cuidado, eh, amiga Vale Lo acaban de hacer Muy fresco No tenía que haber intentado O sea Es que se ha metido ahí Cuando he visto el teleport Me tenía que haber ido para atrás Saco la kill Pero lógicamente no es worth it La parte buena es que no he gastado el teleport Eh Eh A ver Igual Igual luego le devolví el favor El daño de Víctor Es demasiado alto Lógicamente Porque Víctor Acaba escaleando a Serafín Hay un ítem de sub Que por cada CC o Slow Deja una marca Y pega más al campeón marcado Ese mítico lo uso con Rumble a veces Ese mítico No lo juegues Si no eres support ¿Vale? Ese mítico es muy malo En solo línea Y en la jungla Porque Básicamente ¿Vale? Eh Hace daño Pero se mete en CD El daño extra Hasta que el enemigo No O sea Hasta que un aliado le pega ¿Sabéis? Con lo cual Si no Si no tenéis un aliado Que pueda hacer proc a la marca ¿Vale? Porque eso lo nerfearon Lo cambiaron No te merece la pena Hacerte ese ítem Entonces De support Está bien jugarlo Pero de midlaner De jungla Etcétera No te merece la pena Lo nerfearon para que sea solo para soporte Efectivamente De hecho Antes se jugaba en Aurelion Por ejemplo Y lo cambiaron Y ahora ya no es No merece la pena Eh Pobre Aurelion solo Efectivamente Obvio Lo uso con Rumble Tan solo por la ulti Pero es que no te merece la pena Tío O sea Para eso Júgate un Liandry Vas a tener muchísimo más daño ¿Sabes? Un Liandry Un cosechador nocturno El cosechador nocturno En Rumble está muy bien Cualquiera de esos Te va a dar más daño Vale Aquí hay que tener cuidado ¿Eh? Seo rápido Quiere tirarlo en medio ¿Sabéis cuál es el problema? Que van a venir del Van a venir del dragón Vale Esto es arriesgado Eh Aquí no podemos sobre extender mucho más ¿Eh? Ahí está Seo A ver si pega el siguiente cabezazo No Si cerraba el ojo Pegaba el cabezazo Eh A ver que decís Que lo utilizas muy poco A veces ya te digo No es un ítem Que te salga cuenta O sea Es un ítem solamente Para soportes Ahora mismo Vale 120-126 Fijaos que ya estoy Por encima en farmeo O sea Aguantar Chicos Merece la pena Va a rotar este tío Hay que tener cuidado Fíjate Eh Vete de ahí Amiga Que te va a rotar Vale Puseo esto No me pillo eso Pero bueno Estoy rotando Stun No llego Está muerta Mal de aquí tío Mira que sabía que estaba por ahí El Lucian Eh Igualmente se ha tragado El Invade Hola Sironi ¿Qué pasa meme? ¿Cómo estás? ¿Cómo se le hace Cuando hay un Chogath Fate Y te roba los objetivos Con su ulti? Pues intentando zonearle Es que no No tiene más Intentando zonearle Intentando hacer el objetivo Cuando no es el Chogath La top lane la van a tirar La bot lane también la tiran Es que las side lanes Las llevamos fatal Ahora mismo 108 134 minions 4-1 la bot lane 40 minions Arriba la Caitlyn Buah Esto pinta bastante mal Es que Para nosotros es En condición de victoria Que Twitch se fide Porque Twitch con Serafin Y con Yumi Es una bestia Pero si no se fide Se queda por detrás Patata Hola Siron ¿Qué pasa tío? Me acordé que ibas a hacer el directo Y entré Nice Siron acabo de echar yo Una partida Syndra vs. Silas Y lo he pasado fatal En Laning Face Hay que tener cuidado Cuando juegas una campeona Un campeón sin movilidad Contra Silas Hay que tener cuidado Porque te puede castigar mucho La Yumi Debería venir a medio Ahora Vale La Yumi viene Ahora hay que tener cuidado ¿Vale? Fíjate donde está la Diana No, no, no No, no, no Lo puseo todo Hay que tener cuidado Vale Que nos va a venir la Diana también Vale, la Diana está top Vale Este está muerto Ese también Nice Buena LQ Ahí está Hay que tener cuidado Con el Con la Diana Con el Lucian Esta señora está overextendiendo aquí No puede estar esta vida Vale No sé dónde está Lucian tío Le da feca O sea Hace mucho que no le veo Estaba Lee sin en bot Hola Siron ¿Qué pasa? Slayer 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 Bueno, miras como se pronuncia Joder 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 con un Dua en solo Q Te arruina el MMR No lo entiendo Depende del MMR De la otra persona Y de repente Depende de vuestro win rate Sí Así que es eso Depende bastante En bot Deberían poder Uf No lo veo claro, eh Que yo creo que el Lee sin gana, eh Sin gana Yo creo que Lee sin gana, eh Efectivamente Lo he dicho O sea, el Twitch Está súper por detrás No le busques El dos contra uno Si es que Te falta todavía Me viene Rakan, eh Vale Eh, hoy no juegas con subs En principio vamos a echar Unas cuantas rankets De tranquis, vale Gua, en voz estaría Ando que flipas El problema es que a mí Me tienen aquí El Lucian Creo que hemos mandado A feca al Lucian, eh Pero el problema es que Cago, si mis compañeros No aguantan Vale Grande ahí Grande Ojito con la Caitlyn, eh Vale, Lucian está a medio Creo que ya sabía A feca Buenos días desde México ¿Sieron cómo está el día de hoy? ¿Todo bien? Muy bien Ojito, eh Baja, Lucian Vale No tenía rango de la W Te puedo tirar el escudo, tío Para que vuelvas Rakan R Lucian R Ya, ya lo sé Amigo Vale Ok A ver, la parte buena Que tiene Seraphine Con esta bien Tiene muchísima limpieza De oleadas Tengo 3600 de oro Soy consciente El dragón se lo van a hacer Con el Twitch muerto Yo esto no lo lucharía ¿Vale? Lo han despuleado O sea, lo han sacado De hecho No entréis Vale, lo han robado Sorprendente Yo aquí Creo que este teleport Pues igual Sé que es bueno ¿Vale? Aquí no tenía Garflaseado Vale, ha sido buen TP Buena R ahí, eh Se me hizo más fácil June que Pantheon Bueno A ver, Pantheon Es muy complicado ¿Cuántas probabilidades Hay de que De robar una Un dragón Con una Cudeneco Bajas Depende de Como smite el jungla Si el jungla smitea mal Pues se puede robar Si lo smitea bien No debería escaparsele nunca Hola, Shironi ¿Qué pasa, Isabel? ¿Cómo estás? Mira esos gráficos Se ven bien Ahí está Vámonos En top Que tengan cuidado, eh Porque es que No tienen ganado O sea, se tienen que baquear Las suben todos Y si se mueren Sabéis lo que ocurre, ¿verdad? Que los enemigos Hacen el Nashor Los enemigos Vale Es incluso más rentable Robarlo con una Q de 3 Más probable Bueno, depende Del timing Del daño De la AP que tengas Pues teniendo en cuenta El daño que hace Que explota dos veces más Tienen que pirar Es que les va a subir la Diana No tenemos visión del Nashor Y eso no me gusta nada De más No tenemos visión del Nashor, eh O sea, es que Se lo van a hacer Los enemigos Hay que tener mucho cuidado Loomi yendo sola Vale Tranquilos, tranquilos, tranquilos No me va a hacer all-in ¿Puedo? No sé si me va a dejar el blue Lo están baiteando Vale A ver, al menos hemos conseguido Matar un poquito la partida Estamos jugando con calma ahora Pero Como que ha bajado el ritmo, eh Porque estaban metiendo Mucho ritmo Y con eso había que tener Mucho cuidado Cuidado, eh Lucian Bot La mata, la mata, la mata Diana Bot también Tienen que pusear Pusead, chicos Pusead, chicos De hecho, podríamos habernos hecho el Nashor Pero bueno Está muerta Trivot Ya, si es que teníamos que haber hecho el Nashor, tío Vale Ahí está Nice Ahora hay que tener cuidado, eh A ver Ahora mismo Tengo muchísimo daño Y una cosa buena que tengo Es que con una sola E Ruteo Y eso está súper OP Porque ya tengo el Luden, ¿sabéis? Está el Relay Para tu videojuego a Ranked Depende Depende de la partida Depende del día Depende de la cuenta Vale Algunas son Ranked O sea, son normales Bueno, Baron Ya Tenemos que haber hecho Oye ¿Tienen las suscripciones abiertas? Que tengo el Prime Y se pasa suscribiendo cuando me deja Sí, sí Las suscripciones están abiertas Oh, ha tirado la R al aire, chicos Estoy yendo Pero Estás muerta, amiga Es que no tengo maná Yo no tengo maná, eh O sea, que yo me piraría Sí, hemos intentado, amiga Pero Estábamos matando a la Diana Tengo que hacerme el Zonias ahora Me voy a quedar Que baqueen estos dos Yo me baqueen Yo me quedo Ahí está Vale Eh ¡Holi, gente! ¡Ey! ¿Qué pasa? Rulín Eh A ver, ¿qué dice? Guay Nada más Que me de Eh Me deje, me suscribo Creo que me quedan 10 días o así Pues muchas gracias, tío Muchísimas gracias Se agradece muchísimo Vale Quedan 20 segundos Voy a baquear y teleporto Baqueo y teleporto Porque además, fijaos Ya tengo para el Zonias Esto es muy clave en esta partida, eh Tengo algún sitio al que teleportar No Así que teleporto a la midlane Lo que pasa es que Tienen que intentar No luchar Buen flash Qué buen flash Lo que pasa es que yo estoy muy lejos ¿Vale? Estoy muy lejos, chicos Me mataba el Ignite, tío Ah Me mataba el Ignite, tío El último toque del Ignite Que han entrado cuando yo estaba yendo hacia allá Y se ha liado Que flipas ¿Sabéis? Ahí sí Simplemente me esperan Pero claro El Twitch se ha comido la Q de Elisin Y Elisin ha entrado Pero a lo bestia No lo veo, eh Cuidado Vale Qué bien Ahí ya está Nice Qué bien Madre mía Qué roto está Viego, tío Me encanta ¿Viego, Mita, es viable? Claro Sí, sí, sí Es viable, eh Viable Por cierto Qué sensibilidad tienes en el movimiento de la cámara La tengo baja, eh La tengo baja Creo que la tengo a... La tengo, fíjate, al 15 O sea, es que la tengo muy bajita, eh O sea, me gusta tenerla controlada Depende del campeón Cuando juego con campeones que tienen más movilidad La subo un poquito Por ejemplo, yo que sé Juego con un Kasadin Con una Diana La subo Pero con un mago de control Me gusta tenerla controlada Eh Por lo menos decido Qué bueno que Viego se lleve esas kills La verdad es que sí A ver, tenemos doble dragón de... De océano Doble dragón de océano Con una Yumi Y con una Serafine Está muy roto Y además Les quitamos que ellos puedan pillarse el alma El alma Temprana Temprana Un poquito con el Lucian Por la izquierda, ¿vale? Top tienen que respetar Como les vaya Lucian Y les vaya Diana Ahí está Diana Lucian puede estar también por la zona ¿Vale? Para este ward Hay otro ward aquí Me va a dar toda la vuelta, ¿vale? Cuando os pasen estas cosas De hecho, vamos Lo voy a hacer Ni se veía, ¿eh? Una Dos Pone otro Ok Hay que tener cuidado con el Nashor, ¿eh? Que no nos hagan un... Un Nicky Nashor Y si no está por la botlane Rakan Debo aprender a quitear más rápido Jugando con Kayle Últimamente se me complica Hay guías Para... Por ahí en internet, ¿vale? Para... Utilizar el attack move Y quitear más fácilmente Vale Fíjate, en plan Twitch con... Con Serafini Con... Y con Yumi Como pega, ¿eh? Desgraciado A ver si se puede hacer la doble Si se puede hacer la doble Estaría muy roto Vamos a dragón, chicos A Nashor Vamos a Nashor Se hace la doble Vale Esto debería ser nuestro En principio No tienen smite ¿Sabéis? Está muerto el jungla Decime abajo en los comentarios Que... Que pensáis, chicos De que sube alguna... Espérate Ahí está Ese es mío Ese es mío Vale Doble, doble Vale Habré extendido en la botlane Se ha acabado muriendo Pero no está bien Ah... Yo vacaría, ¿eh? Ahí está ¿Os molaría que...? Me voy a hacer el bastón de aguas fluidas Yo creo ¿Os molaría, chicos? Que subiese partidas guapas De stream al canal Chicos Decid abajo en los comentarios Si quieres Quitear Piola Se hace mucho más fácil Con una configuración De teclado cómoda Efectivamente Qué feo cuando una Yumi Te hace KS Nah Buenas, Sharon Ah, buenas, Sharon Gracias En los comentarios Bueno Decídmelo en el chat, chicos En el chat En los comentarios A lo mejor en la partida La subo a YouTube esta Me está gustando Además de que a mí Eso me facilita, ¿eh? Porque El hecho de poder subir partidas De... Del stream Me ayuda mucho a nivel de tiempo Porque si no No creo que pueda mantener El ritmo de hacer stream Subir partidas exclusivas Para YouTube O sea, algunas partidas Serían exclusivas Y otras de... Del canal O sea, del stream Vale Ojito, Yumi, ¿eh? Que está solita ¿Qué onda, Sharon? ¿No hay también sorteo? No, hombre No tengo para hacer sorteo Todos los días Ruteado Y kill Ahí está Qué buena es la E de... De... Serafino Lo digo en serio, ¿eh? Es brutal Vale Listo Vale Ok Se escapa En principio Voy a pusear 2x2 Ha sido Una buena liada ahí La verdad Porque ha hecho buen engage Si se iniciara sorteo Todos los días Tendría que vivir De pan y agua A lo mejor no podría vivir Ni de pan y agua, ¿eh? O sea Además, podrías promocionar El stream en otro vídeo Sí La verdad es que sí No es la idea Se arruinaría el pobre Si no haciendo sorteos Todos los días La verdad es que sí, ¿eh? O sea Pensad que lo del sorteo Era... Era... Era por un especial ¿Sabéis? Especial de mis suscriptores Para cuando lleguemos A los 100.000 Imagináis A ver si escapa La Yumi Vale Eh, liada Vale Coge esto Yumi Voy a curar, ¿vale? Con la WW Ahí está Un poquito, ¿eh? Casi tiro R ahí Oh, golazo Vale Ojito No se muere, ¿verdad? No se muere Nice Vale La ulti no ha sido buena Y está overextendiendo El tío, ¿eh? Está overextendiendo Es que La Yumi No tenía la Yumi encima No puedo hacer eso Al menos la Morgana Se solía a eso, pero Vale Ojito, ¿eh? Ahí está Me tengo que separar Buah, chaval El daño, ¿no? De... Este Vale Jeje A tu casa, amigo Vale Ha sido muy bien Nos hemos hecho el tercer dragón De océano Tres dragones de océano Casi alma, chicos Con una Con una Yumi Y con una serafín, ¿eh? Ojito con eso Ojito con eso Enquil a medio Aquí realmente Estoy overextendiendo Un poquito Poco daño, ¿eh? Poco daño De serafín Ese skin de Rekka Me gusta mucho Está bastante guay, ¿eh? Este año Yo prefiero por ti Y sé que vas a llegar Esa cifra o cerca Tienes Muy buen contenido Pues muchas gracias, tío Oye, el otro día No te agradecí, jaja Te quería decir Que gracias a vos Encontré mi línea main Me encanta jugar mit Y todo lo que conlleva Pues muchas gracias Me alegro un montonazo Me alegro muchísimo Vale Se tiene que pirar Porque aquí está overextendiendo El rango de serafín Me parece de loco Sí, es muy alto Sobre todo Si pegas con la R A un aliado Un enemigo Te alarga bastante La definitiva Eso es No tienes maná Ya, ya Por eso he vaqueado Hay que tener cuidado Ahora con los face checks Yo tengo de línea secundaria Mid Pero puedo Pero no puedo dejar Mi jungla Bueno Si te gusta más la jungla Vale No llega, eh Por nada Estaba yo a ver Que no se notase mucho Estaba el twitch por aquí Hay que tener cuidado Con un flanqueo de la diana Vale La diana está ahí ¿Sabes qué es de locos? La ulti de eco Lo admito Siendo mi eco La ulti de eco Mola mucho Play for Baron Efectivamente Ahí está Quedan Pero quedan 20 segundos todavía Amigo O sea, tranquilo Hay que pillar el cangrejo Eso sí que es cierto Vale Voy a quitar eso, eh Voy a intentar quitarlo Uno Dos Tres Ahí está Quito, eh, amigo Ha gastado R Troleada Troleada Vaya troleada Y yo no sé por qué le sigo Es que no sé por qué le sigo, tío O sea, cuando se ha metido ahí Sabía que iba a hacer un Iba a hacer un throw, tío O sea, no puede meterse ahí ¿Sabe que la diana está por un lateral? Tal vez nos hace kill aquí Pero se va a morir también Esto es muy malo, eh Ahora mismo O sea, es una short para ellos My bad for sitting on Twitch La verdad es que sí, Yumi O sea, no te subas en el Twitch Porque Esto va a ser Nashor para ellos Probablemente A no ser que el viego pueda pararlo A ver, el viego va muy fuerte Vale Con lo cual a lo mejor lo consigue parar No tienen smite, además A ver si puede Vale No, no creo que lo pare Es que además Me quedan 18 segundos Si me quedase menos Oh, ha fallado la R Ha fallado la R Si se ha despuleado Puedo tirar teleport a medio, eh E ir Si se ha despuleado Vale Twitch, por favor No te vuelvas a morir otra vez A ver, al menos lo paramos Pero el Twitch, macho Twitch, please El Twitch está perdiendo la partida Ahora mismo Tenemos que jugar Para el siguiente Drake Ah, cuidado, eh Cuidado Se ha metido la habilidad Es tonto Vale Ahí está Se lo voy a decir En plan Vamos a jugar por el Drake Que es Alma Pero hay que tener cuidado Porque Es que Ahí le hemos podido liar Mucho Pero mucho, mucho Pulseamos Si usas TP de la bot a la top Echo consult y regresa a la bot Si utiliza la ulti Sí Y lo mismo pasa con el vaqueo Si vaqueas y traes la R Vuelves a línea Bueno, con la Con el teleport Es que tiene menos tiempo Sabéis, de margen Pero sí que O sea Tiene poco tiempo Pero tiene Tiene tiempo Cuidado aquí Que no me salte Vale Hay que tener cuidado, eh Se lo han hecho, tío Nada más que yo por aquí No puedo pasar Se lo han hecho, tío Era muy importante, tío Este dragón Más daños ha perdido La primera partida All in Qué mal, ¿no? No sé yo si me gusta esto, eh No sé yo si me gusta esto Lo repito Vale Vale Ahí está Buenísima Qué buena, chicos Ganará Aquí no tiene nada que hacer O sea Ahí está Vamos a por ella Y esto es partida, chicos En principio, eh Esto es partida Nice Qué bien lo hemos hecho ahí, chicos Muy buena R A través del muro Muy bien jugado mi equipo Muy bien colocados todos Let's go Primera partida A mí victoria, eh Esta Sí, señor Probablemente la suba a YouTube, eh Me ha gustado mucho Me ha gustado mucho, mucho La partida Muy limpia Ahí está Vale Ok Pues ahí está, chicos Partida Ganada Espero que os haya gustado, eh Porque la verdad es que se ha dado Bastante Pero bastante bien Que la verdad es que se ha dado 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 Gracias.